Autoridades estatales y federales brindarán seguridad en los próximos días a 180 maestros que solicitaron resguardos en alrededor de 32 escuelas en diversas comunidades del municipio de San Miguel Totolapa, en región de Tierra Caliente, por la ola de violencia que está generando el grupo delictivo Los Tequileros, así lo informó el secretario de Educación José Luis González de la Vega. Recalcó que por instrucciones del gobernador Astudillo pondrán en marcha el operativo especial en escuelas de ese municipio de la región de Tierra Caliente de Guerrero. De la Vega Otero dijo que también analizarán el esquema académico de cómo recuperar las clases perdidas en esa zona del estado. Bueno, ahorita tuvimos una reunión donde el gobernador nos dio indicaciones a mi general Salma, San y a mí, y yo tendré una reunión con el general Jiménez para que la semana que entra, vamos a fijar el día, estaremos en San Miguel Totolapa definitivamente para darle una solución ya definitiva al tema de seguridad en esa región. ¿Cuánto tiempo tienen sin clases los maestros? Bueno, ha sido muy variado, ustedes saben que el fenómeno del delincuente este que finalmente la estrategia federal ha venido funcionando, tan es así que acaban de comisar un arsenal, digo, no son cosas educativas, pero bueno, finalmente yo leo todos sus medios, en ese sentido, bueno, ha ido funcionando la estrategia de seguridad. Entonces, lo que yo le puedo decir es que a raíz de esa aparición, por llamarle de alguna manera, se interrumpieron clases. Sin embargo, muchos supervisores nos han informado que han estado en contacto con clases extramuros. Vamos a ir, le digo, muy pronto la semana que entra, los primeros días, pero los primeros días para poder, uno, darles ya la seguridad y dos, empezar a ver el esquema académico, el esquema académico de cómo recuperar las clases. Entonces, son cosas inéditas, son cosas que tenemos que afrontar rápidamente, pero habrá solución, sin duda, la semana que entra. El secretario de Educación aseveró que estas 32 escuelas se encuentran en comunidades cercanas a la cabecera del municipio de San Miguel Totolapan. El operativo conjunto brindará seguridad también a los alumnos y padres de familia que viven atemorizados por este clima de inseguridad que prevalece en la zona. José Luis López, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.